Buenas noches. El Gobierno de Aragón quiere acabar con los nombramientos a dedo de alto de sus cargos en la Administración Autonómica y Local. Este es uno de los objetivos que pretenden lograr el Ejecutivo PSOE-Chunta con la futura Ley de Fundación Pública que mañana cumplirá su primer trámite. Hablaremos con nuestros invitados de esta información y también analizaremos la solicitud al Ministerio de Hacienda de adelantar 60 millones de euros que la DGA necesita para afrontar pagos inmediatos. Para hablar de nuestros temas más allá nos acompañan esta noche Ricardo Dombur, Presidente C.O.E. de Zaragoza. Buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Martínez, que se me va la cabeza de imputado autonómico, perdón, a Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Y Guillermo Corral, asesor del Grupo Municipal de Chupuntas. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos el programa hablando de la futura norma de función pública. Mañana el Gobierno presentará un borrador de una ley que no solo se aplicará en la DGA, sino también en las administraciones locales y en la Universidad de Zaragoza y que pretende acabar con los nombramientos a dedos de altos cargos. A grandes razones, ¿cuál es vuestra valoración de esta norma activa? Ricardo. Voy a valorarla con dos visiones. Es decir, por un lado, la visión lógica respecto a una carrera profesional de que aquellas personas que hayan superado una posición y que ostentan la condición de funcionarios, pues tienen también que tener el derecho de poder alcanzar los máximos cotas en esa carrera profesional administrativa al margen de los gobiernos que no le creen este. Yo creo que ese es uno de los grandes logros de la democracia española y de la administración española, es decir, la profesionalidad de sus funcionarios. Pero al mismo tiempo hay otra visión también lógica, es decir, lo que se llama coloquialmente el nombramiento de la ley que al final son puestos de libre designación que un gobierno tiene capacidad de nombrar, pues yo creo que el gobierno también necesita transaccionar esa administración y poner en marcha su programa político, pues muchas veces requiere de personas que sintonicen y que con esa visión pues sean capaces también de movilizar la administración en la dirección que democráticamente hayan designado las urnas. Y para eso debemos pedir otras cuestiones, que es formación, que es que la persona que vaya a ocupar un puesto pues tenga la titulación adecuada a ese puesto, hemos de pedir un grado de cumplimiento, hemos de pedir unos objetivos, pero de alguna manera yo no soy radicalmente en contra de los propósitos de libre designación. Yo creo que si quieres transformar la sociedad necesitas también interaccionar la administración y muchas veces necesitas gente para poderlo hacer. Javier. Yo creo que aquí podemos estar en parte de acuerdo. Yo creo que lo que se va a intentar es buscar un consenso y establecer unos mecanismos de forma pues que esto se pueda cometer en cada cambio de legislatura de una forma conveniente. Aquí hay dos partes. Una parte es la parte política, obviamente, cada uno de los gobiernos, como uno va a querer que aquellos que estarán en los altos cargos tengan una visión completa de que es lo que pretenden es establecer, como pretenden llevar a cabo sus políticas. Pero también es cierto que muchas veces en esos puestos es lo que necesitamos es salir bien que al mismo tiempo que se sabe lo que quiere, sepa cómo conseguirlo. Y en cierta medida eso es lo que le puede dar una visión de la administración, los que están en la propia administración, pueden tener una visión de ejecución mucho más correcta, obviamente. Yo creo que la cuestión es simplemente los partidos que eligen o que tengan la capacidad de designar a aquellos que consideran que pueden llevar a cabo, como ya he dicho, sus políticas, pero también que haya un cierto grado de consenso acerca de la valía de las personas que van a desempeñar esos cargos para que no nos lleváramos sorpresas y que por esas designaciones que diría a dedo, el problema es cuando esas designaciones a dedo se realizarán a personas que realmente no pueden desempeñar su función. Ahí es donde realmente no se está haciendo las cosas de forma correcta. Yo creo que esto se abordará. Se está abordando además un proyecto de ley de integridad y ética pública. Yo creo que el gobierno de Aragón está intentando abarcar todo esto en una forma integral, vamos a decirlo así, y ahora veremos en el proceso de ponencias cómo se desarrolla todo esto. Guillermo. Bueno, pues a primera vista yo creo que es una norma que, como han dicho mis antecesores, tiene sus puntos positivos. Yo creo que en política también es muy importante el contrapeso. El contrapeso entre lo que es la inerciencia política, es decir, las apuestas políticas que tiene un gobierno al ser legitimado por la ciudadanía, pero yo creo que es una norma que lo que hace es poner en valor y creo que así tiene que hacerlo, del papel que tiene la parte técnica de las instituciones, tanto del gobierno de Aragón como de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad. Yo conozco fundamentalmente más estas dos últimas instituciones y creo que es muy importante, sobre todo cuando se llevan acuerdos políticos de proyectos que tienen que ver con las apuestas de un partido o de otro, que creo que sí que es importante lo que viene detrás, ¿no? Todo el trabajo de los técnicos, de informes, de cómo se fundamenta esto, porque yo creo que también los posicionamientos políticos, muchas veces desde aquellos partidos que están en el control del gobierno, también se basa en esto, ¿no? En todo el trabajo de los técnicos, entonces creo que lo que la norma tiene que hacer es poner en valor todo este trabajo que hay detrás, que muchas veces la gente no ve, porque al final lo que determina la escena pública son los posicionamientos políticos de cada uno de los partidos, pero muchas veces hay detrás de los argumentos técnicos, ponencias y informes que tienen mucho que ver con estos acuerdos, ¿no? Yo creo que democratizar y también poner en valor la profesionalidad y la carrera de todas aquellas personas que están trabajando para la administración es importante. Yo sí que quiero señalar un riesgo que puede cumplir esta ley y es que por mucho que un gobierno no esté puesto legítimamente, sí que es verdad que hay veces que puede condicionar con esas designaciones a dedo, decisiones políticas o opuestas políticas que muchas veces no pueden ser las correctas o que no están fundamentadas técnicamente. Yo creo que hay una serie de criterios, o sea, de puestos que son intelectuales y que esos tienen que ser ocupados por personal técnico, por personal funcional de carrera. Todas las cuestiones que tienen que ver con la legalidad, todas las cuestiones que tienen que ver con disposiciones económicas y todo lo que tienen que ver con informes reglados que son necesarios para el ejercicio de cualquier actividad o obtención de cualquier autorización administrativa o la adjudicación de contratos o todas estas cuestiones. Pero yo creo que hay coincidido con lo que te decía Javier, que también hay ese derecho a traccionar y a mover y a orientar y a intentar cambiar las cosas. ¿Cuál es el problema? Y yo creo que la mala fama de los puestos alrededor viene de cuando los partidos políticos nombran a personas que no tienen la cualificación o que no tienen la preparación o que lo hacen empezando más en los intereses internos y orgánicos de partido que los intereses generales. Pero yo creo que se debe en una democracia moderna, como sea la democracia española, el buscar unas fórmulas donde puedan convivir ambos perfiles. Yo creo que en la administración americana vemos que cuando hay un gobierno no cambian todos. Yo creo que aquí somos un país de una tradición donde el modelo de personal público está muy asentado. Yo creo que es una de las grandes de estas que tiene hoy por hoy la administración española, pero también tiene que ser esa convivencia con esos cargos públicos, del libre designación, pero con todos los requisitos de formación, de capacitación profesional y de desempeño que se quieran poner. Realmente la ley no solo ha abordado además la designación de los cargos públicos, que la ley lo que realmente va a establecer también es algún tipo de criterio, algún tipo de valoración en cuanto a lo que es la valoración, cómo realiza su desempeño los funcionarios casi diría plantear una serie de simplificaciones, sino una valoración del desempeño acerca de cuál es el rendimiento que se está teniendo de los funcionarios. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que en los presupuestos generales, en los presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón, el 40% es capítulo 1, lo que es gastos de personales. Estamos hablando de cerca de 1.700 millones de euros, nada más y nada menos. Cualquier mejora que se realice en el rendimiento de la administración y sobre todo a la hora de valorar cuál es el personal y el desempeño que tiene, eso va a revertir en todos los errores, lo que podremos gastar en la educación, lo que podremos gastar en la sanidad, en todas esas cosas que lo que hicimos de manera continuada, bien decirlo siempre que lo pueda hacer. Yo creo que es una apuesta, bueno, arriesgada, va a ser complicada, porque son temas que dan lugar a mucho debate dentro de la función pública, pero yo creo que es una apuesta valiente y que si sale por consenso, además puede suponer muchísimo, muchísimo, y yo creo que es para la comunidad autónoma de Aragón, desde luego. Guillermo. Yo la línea de lo que comentaba Javier, pues es verdad que la ley es algo más, lo que pasa es que bueno, eso es el titular, porque es digamos el comentario más repetido, bueno, del tema de la libre designación, pero como decías, pues hay un tema también de transparencia que creo que es importante en el sentido de que la propia ciudadanía digamos va a valorar a toda la plantilla, que como comentaba, supone el 40% del gasto en cuanto al gobierno de Aragón y que esa transparencia se redonde en el mérito de todo aquel que pueda, todo aquel o aquella que pueda entrar y que luego ya esté dentro, es decir, que la propia ciudadanía, tanto la plantilla como fuera de la plantilla, pues no se conozca realmente quién entra, quién sale, cuáles son los criterios, etc. Y eso yo creo que también aprovechando también las nuevas tecnologías, yo creo que esta ley tiene que ir por ahí también, ¿no? ¿Y creéis que este sea el mejor momento para empezar a negociar teniendo en cuenta la tensión que hubo entre Chunta y PSOE en las dos reuniones que hemos mantenido al respecto? Ricardo. ¿Por qué no, no? Es decir, yo creo que estoy más fuera de la escena pública, no percibes ahora un mercenario de desprecia al conflictividad, ¿no? Más allá de decir, ya, vamos a ver, lo que tendrá que hacer es tener el máximo consenso en las cortes. Me sorprende que esta ley ya no se haya podido probar en otras ocasiones, cuando creo que es una ley del máximo consenso, ¿no? Es decir, yo creo que hay que... Y que debería estar clara, estar ya aprobada y tener un itinerario claro de cuál es la función pública que desean los partidos en el ator. Yo creo que ese dinero es muy perfecto. Después de lo que estamos viendo en las cortes, obviamente, donde se están tratando muchísimos temas, donde los temas ya no se les da un enfoque tan politizado, vamos a decirlo así, sino que realmente, cuando las cosas tienen sentido, cuando las cosas creemos que pueden aportar para todos los agravoneses, en muchas ocasiones los partidos políticos que en este momento conforman las cortes, pues toman decisiones de forma que casi te diría unánime. Es decir, en la comparecencia del señor Trazajara Zataga, donde ya no nos estuvo explicando esto, la traería a otro partido precisamente para decirle que ya que va adelante esta ley de la función pública, que ya denota cierto interés por que salga adelante. Yo creo que en el momento, desde luego, es algo perfecto. Que pueda haber tensiones entre el Partido Socialista y Chunta. Bueno, lo que tendremos que ver es que es lo que dice Podemos, que es lo que dice el Partido Popular, que es lo que dice Ciudadanos, y entre todos, ponernos de acuerdo. Hoy, por hoy, desde luego, en las cortes, yo os digo que el escenario se permitiría que se prometiese mediante una negociación. Es decir, una imposición y automáticamente, como yo tengo la mayoría absoluta, esto sale delante y vosotros os escucho lo justito. Eso lo he dado a la ley de presupuestos, pasó algo parecido, aunque el resultado no es que tenemos que agarrar ya todos, pero desde luego, claro, que lo que consideramos es que puede llevarse a cabo en este momento, conseguir el consenso y desde luego que lo que tengamos sean nuestros beneficios es para todos los aragoneses que yo creo que tienen eso, estaremos casi todos aquí guardando. Y yo creo que el escenario político de esta legislatura es muy distinto a las legislaturas pasadas, porque sí que es verdad que si bien Aragón ha sido un territorio en el cual siempre ha habido pactos y variedad de partidos políticos, pues sí que es verdad que esta legislatura yo creo que es para bien, pues hay una mayor variedad y un parlamento bastante multicultural en ese sentido. Yo creo que eso pone en valor el poder legislativo, que al final es el que tiene que impulsar la ley. Entonces, yo creo que más allá de la discrepancia, si es entre partidos de la legislatura y su mundo de la legislatura, que yo las veo como naturales, porque sí que es verdad que parece que haya un pacto de gobierno, pues obviamente tenemos nuestra discrepancia, que sí que es normal. Yo creo que, como dice Javier, tenemos que ir más allá de buscar una mayoría y que sea una de las cuestiones que se salga por consenso, porque no es tanto una... Sí que es una apuesta política, pero realmente afecta a... Y vuelvo a insistir, la cifra que ha señalado del 40% del gasto de las Cortes de la Diputación General de Aragón, entonces creo que por la importancia que tiene y por la magnitud, pues creo que tendría que ser respaldada por la mayor parte de la Cámara posible. Bueno, dejamos aquí esa futura ley de función pública y camión con ese tema, aunque sin dejar de hablar del gobierno autonómico, Aragón ha solicitado a Hacienda que le adelantese 60 millones de euros para afrontar pagos inmediatos. Por su parte, el Ministerio dice que no verá verdaderas dificultades en la caja de la DGA, pero que se estudiará la petición. ¿Necesita algún gobierno de Aragón y que de forma inmediata? ¿Taja Javier? Yo es que creo que lo necesitará de forma urgente que nos diga la estrella mediática que es el señor Jiménez o el consejero de la Hacienda. Realmente creo que hay un problema. El problema fundamental viene por los 180 millones de euros que tiene que estar esperando para recibir desde el Fondo de Liquidez Autonómica. Ahora mismo, ya en las Cortes, en el pleno pasado, le indicamos acerca de un plan de ajuste que es el que ha tenido que presentar al Ministerio para que le concedan los 180 millones, pero parece que esto se va a alargar. Como dice él, no nos hace ni siquiera señales de humo desde Madrid. que es de Madrid. Bueno, pues, como esto se va a alargar, yo creo que lo que necesitan, obviamente, es primero intentar que les envíen 60 millones de euros para acometer aquello que es más urgente. Pero el problema es que vivimos nos teniendo igual. El verdadero problema es que los presupuestos son un desastre que Podemos, además, que los dos estados están dejando ya para el arrastro, no tiene ningún sentido. Eso es un desastre agilizado que no hay por quien lo coja, por donde lo coja a nadie. Y yo creo que va a haber que empezar a actuar en consecuencia y en consecuencia que el señor Gimeno se va a tener que plantar el Partido Socialista se va a tener que plantar y va a tener que empezar a hacer las cosas bien. Porque si no, ni con 60 ni con 1000 que dijo el año pasado que se gastó de más, ¿no? Se gastó de más porque él estuvo seis meses. Es que me parece que muchas veces ha sido así. Siempre he olvidado. Pero vamos, que si los necesita, yo creo que los necesita y de forma urgente. Hay quienes en este momento no están incorporando las transferencias que necesitan para desarrollar su actividad. Ya no te cuento el tema de proveedores. Hay gente esperando desde hace meses y meses y meses. Guillermo. Bueno, pues yo creo que el tema presupuesto que están en Aragón sí que he coincidido contigo, Javier, especialmente en el tema de que es un asunto estructural. O sea, es algo que tiene que ver tanto con el gobierno del Partido Socialista y del Partido Aragonés que ya dejó a la señora Rudy y que además estuvieron hablando y hablando y hablando de la herencia recibida. pero claro, sí que es verdad que estos cuatro años que iban a ser los años del rigor, del gobierno en serio, del ajuste y demás, pues nosotros estamos dando cuenta de que el gobierno del Partido Popular y el Partido Aragonés nosotros no han hecho una gestión rigurosa, sino que han aumentado el agujero que hay en las arcas públicas. Entonces, bueno, pues la situación que hay más allá de las actuaciones o de las declaraciones del señor Jimeno, yo espero que esos 60 millones de euros llegaran a las arcas de Aragón más que nada porque hay que recordar que la situación del gobierno del Estado es una situación en funciones, entonces, sí que es verdad que, bueno, no hacen señales de humo, yo espero que los 60 millones sí que los entreguen, porque realmente es un tema un tema urgente, aunque evidentemente es una solución paliativa y no es una solución definitiva, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algo de vernos central que insisto en funciones, lo que hay que exigir es que se solucionen los problemas de Aragón, especialmente en el tema que nos ocupa que es la urgencia actual. Y creo que sí que es una Ricardo. Bueno, yo creo que lo que es importante es que las empresas que han prestado servicios para la administración cobren y que los funcionarios comen su nómina y que las asociaciones que dependen de una transferencia corriente cobren, Y que el gobierno no lo han cumplido. Dicho esto, yo creo que hay dos cuestiones. Unos 60 millones parece que es una cifra pequeña comparativamente con lo que estamos viviendo en nuestras autonomías y donde el gobierno nos está actuando de una manera distinta. Veamos el caso de Cataluña como ya podemos mostrar también la gran necesidad que va a requerir Valencia para sufragar estas cuestiones. pero lo que no se habla en serio es lo que ahora se estaba mencionando de la hora de la hora Aragón tiene un déficit estructural, un déficit presupuestario. Cada año debemos más y nadie te hace nada para solucionar loco. Y ahora hay que decir y cuando en una casa gastas más de lo que ingresas al final ya sabes lo que te pasa. Y la verdad que yo creo que todos los partidos tendrían que hacer una reflexión para ver qué puede gastar Aragón y cómo puede hacer una política para que no gastemos menos de lo que ingresamos. La gestión en el Salud también preocupa y mucho. Nuevamente la Consejería de Sanidad parece que se ha convertido en el principal enigma de las cuentas de nuestra comunidad del aumento del gasto farmacéutico hospitalario y el desfase para cubrir las recetas médicas hace en peligro nuevamente el cumplimiento del déficit Javier. No es peligro pero yo creo que estamos dando muchas vueltas a la casa y el mismo asunto. no es que lo hagan peligra es que lo van a hacer saltar por los países otra vez. Vamos a ver. De lo que estamos hablando es que en Aragón hay un déficit presupuesto de 300 millones de euros que son de salud. Es decir, el Estado transfiere las competencias a las comunidades autónomas establece un mecanismo por el cual nos presta nos da un dinero a cada una de las comunidades autónomas y en este momento ese mecanismo Aragón no le sirve. No le sirve porque estamos viendo que todos los años nos faltan 300 millones de euros. El señor régimen menor puede establecer mecanismos de control del gasto farmacéutico. Puedes establecer todos los mecanismos que tú quieras pero es que faltan. Y ese es un tema que no se está cometiendo. Ese es el tema de la feminidad. Es el tema de la distribución de competencias por parte del gobierno central de las autonomías y aún te diría más incluso de los ayuntamientos. Porque al final todo eso va bajando y provoca problemas absolutamente todas las instituciones. Es muy complicado y es bastante sencillo de entender. Si el año pasado ya no había llegado y tenía que haberse gastado mil millones más ahora el señor régimen nos dice que te dejan en dudarse menos que te va a gastar más y que te les salen las cuentas. A ver eso es realmente imposible no se va a poder cumplir de ninguna de las maneras. Y el problema es que ahora nos encontramos los recortes que se incumplían los como pasó el otro día con las comarcas que podemos directamente que no le permitía pagar las comarcas por utilizar dinero del gasto social. Bueno pues ahí tenías un recorte. Ahora resulta que quita 125 millones de euros a todas las consejerías para acometer la paga extra que tampoco se sabe muy bien por ejemplo que el señor Fluminos esta mañana le he preguntado yo si los 60 millones eran para pagar la paga extra y me he dicho que no los pedía porque como todo el mundo pedía pues él también. Yo creo que sí realmente que la me falta pero es un problema que tiene que abordarse a nivel nacional yo creo que eso debería ser uno de los retos máximos en el escenario actual que se deberían de acometer y solucionarlo de una vez por todas las distribución de competencias y cuánto tenemos para ejercerlas La semana pasada publicamos un estudio importante donde se analiza cuál ha sido la referencia de dos competencias de sanidad y de educación a las comunidades autónomas que se suele venir desde el comienzo de la democracia aquí y se ve que tanto educación como sanidad son las competencias que están arrastrando el desfile de las comunidades autónomas y aquí se va a abrir un nuevo debate es un momento de replantear las transferencias autonómicas es que igual el modelo más adecuada esa gestión por el Estado central dos el el las cuentas de salud de educación están siempre desequilibradas y por más gestión que se hace es muy difícil porque primero es decir el sistema educativo tiene que ser atendido que no recete un fármaco o que no haga una determinada prueba a un paciente es imposible entonces en este sentido yo creo que se habla de financiación autonómica y hay que tenemos que replantearnos por qué han crecido tanto el número de recursos humanos a lo largo de la historia de esa transferencia por qué el gasto sigue subiendo y por qué no se analizan también otras fórmulas que se había visto donde había mayor concertación con la empresa privada el gasto sanitario también disminuía y la verdad que yo creo que tenemos un muy buen sistema sanitario tenemos un sistema sanitario del que hay que presumir a nivel europeo y a nivel mundial pero tenemos que gestionar lo adecuadamente porque nos va a comer por los pies bueno pues yo sobre todo creo que aunque lo que has puesto encima de la mesa es un tema concreto y creo que como decía Javier lo que hay que abordar es un debate profundo que es donde sobre todo los partidos políticos nos vamos a salvar las caras porque evidentemente creo que legitimamente tenemos modelos contradictorios y que es verdad que yo por ejemplo y mi partido coincidencia ciudadanos con ciudadanos en que las diputaciones provinciales sobran totalmente son instituciones del siglo XIX sobran totalmente o sea son gastos que creo que deberían ser ejecutados sobre todo aquí en Aragón por las comarcas nosotros tenemos un modelo claro y es que y es que tenemos que reforzar tanto las transferencias como las competencias de las comunidades autónomas es decir si de verdad queremos unos servicios gestionados por las comunidades autónomas vamos a financiarlos correctamente creo también honestamente que ha habido un giro en las políticas del gobierno no a Aragón y de algunos gobiernos de algunas comunidades autónomas y por tanto evidentemente pues se giró a su puesto ciertos desequilibrios como es el tema de apostar por la sanidad y la educación que realmente se les ha dado a la dimensión que antes no tenían entonces claro al pasar dinero y al priorizar evidentemente te encuentras con que el objetivo del déficit no es el mismo que tenían otros gobiernos anteriores sino que tú pones por encima de por encima de todas las personas que pasan nosotros por ejemplo entendemos y creo que es legítimo que la que la gestión directa de las competencias de los servicios públicos tiene que ser una gestión como he dicho directa tiene que ser una gestión desde lo público y nosotros sí que creemos que es más es más rentable la gestión pública pero sí que es verdad que hay que replantearnos todo este sistema porque por ejemplo ahora nosotros somos fieles apostamos fielmente por las comarcas y sin embargo las comarcas ahora pues además nos lo hemos visto que en el debate de las cortes había una una modificación de crédito para destinar más dinero a las comarcas porque hay una falada es decir Partido Popular y Podemos dicen que se recorta gastos sociales de las comarcas pero realmente es que por lo menos el modelo para que las comarcas realmente son prestadas a las de servicios o sea hay muchos servicios sociales se puede preguntar sobre todo a pequeños municipios gastos de dependencia es decir personas que no pueden valorarse por sí mismas eso es gasto social y realmente la mayoría de la partida del gasto que iba a ir a las comarcas no iba a ir para infraestructuras sino para gastos sociales entonces claro decir que las comarcas que las comarcas se van a llevar dinero al gasto social pues hombre también hay que poner las cosas un poco encima de la mesa porque nosotros sí que defendemos que las comarcas realmente tienen que ser las prestadoras de servicios sobre todo a pequeños municipios bueno vamos a terminar nuestro programa de hoy nos quedan cuatro minutos aproximadamente con los datos de una encuesta realizada por el NCC Report para la razón para el diario de la razón casi el 67% de los españoles creen que habrá nuevas elecciones al margen de porcentajes y viendo cómo se está desarrollando las nuevas organizaciones de gobierno ¿qué pensáis vosotros habrá nuevas elecciones Ricardo? Pues eso nadie lo sabe porque hemos cambiado tantas veces ya de parecer a lo largo de estos meses y lo podemos saber si no ocurre nada pues parece que todo esto va a cabo que haya que haya nuevas elecciones lo que pasa es que nuestro nivel de sorpresa ya pues no tiene límites ¿no? Entonces puede haber todavía varias varias composiciones que dan lugar a gobierno por un lado que podemos apoye todo o parcialmente al partido socialista y y una extensión por parte de por parte de ciudadanos o bien que el señor Rajo al final haga un movimiento también y facilite pues con un paso atrás el que pueda liderar al partido popular y tratar de conformar un gobierno ¿no? Si no ocurre ninguno de estos dos escenas de ellos pues evidentemente vamos a las elecciones el tiempo se corre riendo yo pienso que aquí no se va a decir nada hasta la última semana y cada uno sigue enrocado en su posición con un espectáculo muy poco edificante para las sociedades españolas general hoy en día todos estamos acostumbrados a negociar y llegar a acuerdos y que no sean capaces de llegar a un acuerdo en un sentido con otro en tantos días pues me parece que es muy poco edificante Guillermo bueno pues a mí me extraña ese porcentaje casi pensaría que fuera mayor porque sí que es verdad que digamos que la gente que no participa en política que no está más metida en política pues hay cosas que me empiezo a ver que no las entienden ¿no? realmente hay encuestas así que yo sí que lo quería poner en valor porque independientemente del espectro ideológico yo creo que las fuerzas que más han subido electoralmente son unidad popular y ciudadanos ¿por qué? pues porque ciudadanos sí que es verdad que es de alabar y es de respetar pues se ha apostado por un por un proyecto de gobierno con el Partido Socialista dando a entender que que además sabe negociar además sí que es verdad que ha hecho gala de que en ese acuerdo de gobierno se ha se ha puesto se ha puesto sobre la mesa el 80% de su programa y por parte de Alberto Garzón que es parte de la candidatura de la unidad popular de la candidatura en la que estaba juntada a un narcisista pues se ha conseguido juntar a Partido Socialista y Podemos ¿no? y yo desde luego ya además ya lo dije en otra ocasión que tuve de venir aquí manifestar cuál era mi preferencia evidentemente de gobierno pero sí que es verdad que que los talantes que se tienen que seguir son los de Albert Rivera el suspector ideológico o el de Alberto Garzón que al final les demuestra que se llegan a acuerdos porque desde luego yo ya no sé a la pregunta como el de Pedro Sánchez que no quieres sentarse con el Pepe si es el talante no, desde luego yo estoy poniendo encima de la mesa talante es como el de Alberto Garzón y en cuanto a Pedro Sánchez sí que es verdad que que la gente lo que se ha visto decir eso de todo también lo cuestiono porque claro cuando la gente ve que dos que dos perfiles políticos están potentes se dicen de todo y luego se sientan juntos yo creo que cuando le pregunto a toda la gente si se van a sientan juntos te dicen hombre si en campaña se han dicho de todo como se van a sientan juntos entonces yo creo que la gente está está bastante harta del espectáculo que se está que se está montando y la verdad es que esperaría que se cerrase se cerrase un acuerdo antes de antes de las elecciones porque lo que yo me temo es que la participación en las posibles elecciones se vea bastante más baja por el por el desencanto de toda la gente a ver un minuto la cuestión es que el otro día comentaba con un conocido de los que tienen más costumbre de estos procesos tan largos nosotros creo que es la primera que nos enfrentamos con procesos de este tipo yo creo que sería pues una pena que se desaprovechar es una oportunidad como esta realmente estamos hablando desde que en este momento lo que nosotros hemos buscado nos hemos escondido obviamente hemos empezado con el partido socialista intentando unir al partido popular para tratar de establecer un consenso y con eso lo más amplio posible porque la oportunidad es única tenemos una oportunidad en cuanto a lo que han votado los españoles tenemos una oportunidad con un presupuesto aprobado y tenemos una oportunidad en la que hay muchos temas como es un el pacto nacional por la educación como es una reforma de la ley de la ley donde creemos que se podría abordar un proceso de negociación de todos esos ámbitos y la verdad aprovechar una situación dure de dos tres años lo que sea pero aprovechar realmente la situación porque si no nos vamos a ver abocados otra vez exactamente lo mismo pues lo veremos está claro seguro que lo debatimos en esta mesa muchas gracias como hemos hecho siempre a los tres y a ustedes los besos mañana adiós un saludo un saludo